Anuncios que hizo el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, y el Presidente de nuestro país, Alberto Fernández, de que se va a implementar a partir del primer día posterior a la cuarentena este ingreso ciudadano universal. En este momento es 16.875 pesos, que es el mínimo vital y móvil, y toda persona que tenga un ingreso inferior a eso se le va a complementar con este ingreso ciudadano. Nosotros lo que vamos a hacer en toda la provincia es efectuar el relevamiento y elevar los listados a Nación. Por el otro lado, esta semana tengo una reunión con el delegado en misiones del ANSES para compatibilizar esta situación y averiguar si realmente el ANSES tiene competencia o directamente es el Ministerio de Trabajo de la Nación. ¿No tienen salario directamente? Los que no tienen salario van a cobrar el total. Y los que tienen salario se va a complementar hasta llegar a los 16.785, que es... ¿Ese incluye la actividad privada también? Sí, sí, sí. Es todo tipo, toda persona que tenga problemas en su ingreso y que ese ingreso sea inferior al salario mínimo, vital y móvil. Esto es una iniciativa que muchísimos gremios y muchísimas organizaciones de la economía popular le están requiriendo ya desde que asumió el Presidente de la Nación antes de la cuarentena y ahora, bueno, obviamente... ¿Será el cambio de algo? ¿Prestarán algún servicio a estas personas? En algún momento el Presidente había dicho que habría una contraprestación también de aquellos que no tengan trabajo. De hecho, lo que este Gobierno Nacional plantea es la inserción laboral de todas las personas que en este caso no tengan trabajo y lo requieran. Ahora, para hacer esa inserción laboral hay que articular una estrategia entre los tres estados nacional, provincial y municipal y reunirse con las cámaras empresariales de la República Argentina para efectuar efectivamente esa reinserción laboral porque toda la gente quiere trabajar. A grandes rasgos, ¿podría decir si son muchas las personas que están en estas condiciones aquí en la provincia de Misiones? Bueno, la provincia de Misiones tiene un tema. En líneas generales, los sueldos que tienen son uno de los más bajos del país, promedio. ¿Por qué? Porque tenemos sueldos en la parte privada y en la parte estatal que están bajo el mínimo vital y móvil. Esta es nuestra realidad.